Si regresamos a ver al veinte veintiuno, no es cierto, esta tienda política que puso hoy una mujer, puso dos hombres. Entonces, no sé si finalmente hay interés. Ahora usted me puede dar un gran argumento, que sí, pero finalmente ha puesto muchas mujeres a ganar la prefectura de Guayas, de Pichincha, etc. En efecto, sí, la revolución ciudadana, yo creo que es de los únicos, de los pocos movimientos y partidos que tienen, digamos, la representación femenina importante, militante, etc. Sin embargo, claro, yo no puedo adivinar el futuro, pero lo que hemos visto de todas las tiendas políticas es, si es que no había un mandato legal, si no había una resolución del Tribunal Constitucional Electoral, yo creo que no había binomios, digamos, hombre-mujer, mujer-hombre. Se iban a presentar, digamos, hombre-hombre, como varios de los candidatos lo habían anunciado.